Sería bello que le pusieran las canciones que activan al chef. Otra, no. Para que suceda con más de lunes. Hoy es lunes, hoy es día de empezar saludable. Y vamos a hacer una deliciosa sopa de ayote rastrizado con ajo rastrizado. Fíjate que nunca he comido sopa de ayote. Riquísima. Yo he cogido un ayotito de mantequilla que ya lo tengo aquí previamente cortado. Dicen que es lo más rico. Fíjate que hoy vos tenés una gran oportunidad en tu vida. Te lo voy a decir por qué. Porque a mí no me gusta la sopa de ningún tipo. Pero puede ser que gracias a vos, al día de hoy, me comience a gustar la sopa. Así que tenés una gran oportunidad. Te acordás, así fue con el pescado. Y no me acuerdo, ¿qué pensó con eso? Te lo comiste. Lo desapareciste. Qué fin tuvo, dices, todavía. Entonces, miren, agarramos el ayotito de mantequilla, lo cortamos a la mitad y le sacamos las semillas con una cucharita. Ese proceso ya lo hice. Y después lo cortamos en daditos de todos aproximadamente del mismo tamaño. Perfecto. Aquí tenemos el ayotito de mantequilla. ¿Cuánto ayote hay? Aquí solo hay uno. Un ayote. Es grande. Es grande. Es aproximadamente una libra, libra y media. Lo encuentran en cualquier supermercado. Y tenemos una cabeza de ajo a la que le hice un corte. ¿Eso para qué? Porque la vamos a poner a rostrizar, la vamos a poner al horno. Y la vamos a poner exactamente como está. Y cuando esté listo, esto nos va a permitir darle vuelta, apretar y sacar todo el ajo ya. Una especie de pastita deliciosa. Interesante. Entonces, una receta bien sencilla que la vamos a acompañar, por supuesto, con caldito de pollo tip top. ¿Cómo hice el caldito de pollo? Siempre se los recuerdo, tengan caldo de pollo en su refrigerador. Simplemente compré la chincaca de pollo, que le da muchísimo sabor. Y la puse a cocer con apio, ajo, cebolla y zanahoria. Perfecto. No estoy cocinando, parece que se me olvida, pero cuando estoy cocinando yo sé que no estoy cocinando. No, 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 qué va, qué va, parece, nada más parece. Parece, pero no. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar el sabor deliciosa a esta sopita? ¿Qué es? Es ese toque rostizado que nos va a dar el horno. El horno. Aquí tenemos, Chérez, a ver, bueno, tenemos el pilot. Tenemos el John Pirates o una fuente para horno. Le pusimos aceitito. Una camita de aceite de oliva. De oliva, pero olivianita, ¿no? Pequeña, exactamente. Es solo para que no se pegue. Para que no se pegue. ¿Cómo hemos aprendido? ¿Cómo hemos evolucionado? No, mirá, yo estaba realizando mi vida un día de esto y dije, ve, yo ya puedo cocinar. Qué bárbaro. Con todo lo que... No sé. Entonces, lo vamos a condimentar con pimienta. Rica la pimienta. Y la vamos a poner, aquí ustedes le van a poner lo que ustedes quieran. Sal. El gusto del cliente, Chef. Tomillo, me gusta el tomillo. Me preocupa que veo chile. Ay, Jesús, Chef. No sé si las últimas recetas han sido un poco picantes. Ay, Chef. Es cierto. Bien, íbamos, bien. Orégano. El orégano es rico. Delicioso. Y le vamos a poner romero. Un montón de especias le estamos poniendo para que quede bien aromático. Le vamos a poner un poquito de chile chipotle. Una pregunta, Chef. Formada lluvia. Pero el chile chipotle no pica, es rico. Mira, una pregunta. Ok, entonces, ¿esto va para el horno? Esto va para el horno. ¿Cuánto tiempo? Eh, aproximadamente unos 20 minutos en el horno. Lo que queremos es que se suavice y que se empiece a quemar la parte de arriba. Me gusta trabajar. ¿Y cómo se hace la sopa? ¿Dónde la vas a sacar? Ahora, todo esto va a cocinarse con el caldo de pollo. Después lo vamos a licuar y nos va a quedar como una crema. Ay, qué rico. ¿Te gusta si le va a huelar? No. Entonces le vamos a poner. Que Dios te perdone. Siempre peleando. Entonces, listo. Ponle más. Y aquí mismo. No me hagas contar lo que pasó ayer. No me hagas contar. ¿Qué pasó ayer? Ah, ya sé qué pasó ayer. Es más, voy a agarrar aire. Ayer. Hala. Vas a bajar tres seguidores. Andaba, 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 andaba en galería. Y de pronto me encuentro el individuo este, ingrato. Este, y me lo encuentro. Y yo iba con mi novio. Y le digo, ay, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre. Y nos enviamos un poquito para saludarlo. Pues, haz de creer que me dejó con la palabra en la boca. Porque yo, y pasó de viaje súper serio con su teléfono. Y yo me sentía como tonta. Mira, nunca me había sentido tan humillada en mi vida. Qué barbaridad. Humillada, humillada. Y yo después así, no llamo ni qué heroístas. No, lo que pasa es que fue un día bien movido ayer. Tuvimos eventos en el polideportivo, eventos en los centros comerciales. Iba hablando por teléfono, estaba hablando. Así que si lo ven, si lo ven y lo intentan saludar y él se hace loco, no se preocupa. No, pero usted sabe que no es cierto. Costumbre de él. El chef le dijo que llegara de nuevo, que le iba a regalar una crepa, ¿verdad? No quería nada yo. Y ya no quería nada. No, no, no. Yo soy un experto en servicios del cliente. Yo estaba... Qué va, qué va. Me hubiera dicho y yo llegaba por tu crepa. Exacto. Pero bueno. Qué barbaridad. No dices nada. Tenemos el ayotito listo. Ya lo condimentamos. Le vamos a poner completa la cabecita de ajo aquí, miren. Listo. Y esto viene... ¿Por qué el ajo? ¿Por qué? No estás poniendo atención. Me perdí. El ajo. ¿Por qué? Porque es una sopa que lleva ayote y ajo. Ese es el sabor predominante. Y quiero que quedes con ese sabor notizado. Ya te lo había explicado, te lo vuelvo a explicar. Lo cortamos así porque lo vamos a poner directamente sobre la fuente y lo que vamos a hacer es apretar. ¿Verdad? Y listo. Mira, ¿sabes qué es lo bueno, chef? Y aquí viene... Y aquí producción. Me mima. ¿Y sabes qué me está diciendo producción? ¿Qué te está diciendo producción? A ver, muchachos. Ayúdame a levantar... Salvador, ayúdame a levantar el cartel. ¿Qué está diciendo producción? Y la pizarra. Ahí me ayuda a Edgardo. Edgardo me ayuda a que veas. A que veas. Es más, nos deberían de pasar aquí... Péstame el cartel. El castigo es que baile Frida. No. Pásame. No, no, no. Por una cena. Es que baile. Por una coma. Por una coma. No, por una coma. Por una coma. Miren, ¿qué dice ahí? No. El castigo es que baile Frida. Coma, coma Frida. El castigo es que baile Frida. No, no, no. Por una coma. Eso está mal. El equipo de producción, por favor, necesito que me le pongan algo ahí. Véngalo, Frida. Eso, vamos, Frida. Muchachos. Vamos, Frida. No, vos sabés que me da así. Footlight. Listo. Vamos, Frida. Baila. Esto castigo es... Dale, 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 Frida. No, 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 no. Hoy es un día complicado mucho. Frida. No, es que la... Estás ignorando las... Dale, no, dale, Frida, por favor. Hagámosle caso a producción. Mira, Elias. Qué barbaridad. Qué baile Jairo. Qué barbaridad. Qué baile Jairo. Ahí dice, que baile Frida. Dice ahí. El castigo es que baile Frida. A ver, Lupita. Dale. La Lupi. Bailá, Jairo, bailá. No, 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 es que no. Qué nombre. Receta sencilla, fácil y rápida que pueden encontrar en mi Facebook como El Comensal Urbano. Por cierto, tengo 2.000 seguidores. Ustedes que tienen como 100.000, pues ustedes ya... La Frida es la que nos va a ganar. Ya lo ven cotidiano, pero ya tengo 2.000 seguidores. Me siento muy contento. Muchísimas gracias a todos los que le han dado like a mi página. Denle like. Compartan sus comentarios. Mándenme su fotografía. Busquen las recetas. Mándenme recetas que yo con mucho gusto las voy a leer. Búsquenla en El Comensal Urbano y también en VozTV.com.ni. Pues aquí estaba bien solito, bien solito, pero yo sí podía ver la pantalla donde estaban viendo a las muchachas. Y debo decirles de que qué bonita se miraba la alfombra por donde estaban disfilando las muchachas. La decoración de fondo, que es en lo que yo me estaba fijando. No, no, muy guapas todas. Muy guapas todas las candidatas, muy guapas. ¿Sabes qué? Hello, hello. A mí me encanta que venga Valeria acá, porque yo siento que de alguna manera estamos creando una conexión. Que pueda hacerles beneficiosa en su matrimonio y en su vida y en todo, porque está aprendiendo a cocinar. Mira, no, en realidad sí tenés razón. Y ayer andaba en el súper. Y vos creés que andabas acordándome cómo es que hacías la... Sí, no, sí, todos los domingos fue el súper. Hijo, es la realidad. Y hablando, inventando cosas que no son. Andaba buscando el perejil junto con el aceite de oliva para hacer el chimichurri. Ah, perfecto. ¿Y cómo te quedó? No, no lo hice porque no encontré el aceite. No encontrás el aceite, no encontrás la paprika, que tenemos un problema ahí. Ok, mira qué rico esto. Mira qué rico esto. Ay, mira vos. Mira. Mira, yo... Ay, ¿por qué tiene el ajo así? ¿Por qué? Porque el ajo le echamos completo porque necesito que se rostice un poquito. A ver qué rico que va a quedar. Mira, ¿y sopa de qué es? Contame. Es una sopa de... ¿De qué? De... Ayotito de mantequilla. ¿Ven qué rico esto? ¿En serio? Vamos a agarrarnos acá porque nos vamos a quemar. El ayotito rostizado. Tome ese sabor delicioso al horno. Está prácticamente cocinado. El ajo también tiene ese sabor delicioso. Al ajo, déjame ver, le falta un poquito más. Yo voy a echar el ajo nuevo. Lo voy a poner un poquito más de tiempo. Pero vamos a pasar el ayotito aquí a esta pailita. Mira, yo escuchaba a estos niños invivibles que dicen que no les gusta la sopa. No les gusta. Son una mafalda. Aman la paz, pero no... Sopa. Pero no les gusta la sopa. Entonces, mira, el ayotito de mantequilla... Hay que agarrar algo de ahí, pero me acordé que te va a enojar. Recapitulando, como decís vos, agarramos el ayotito de mantequilla. Lo cortamos en aproximadamente cuadritos de un centímetro cuadrado. Aproximadamente. Lo pusimos al horno con un poquito de aceite de oliva. Lo sazonamos con sal, pimienta. Le puse romero, tomillo, orégano. Le puse un poquito de chile en polvo. Y solamente eso para que tenga ese saborcito riquísimo. ¿Y cuánto tiempo lo pusiste en el horno? Aproximadamente unos 20 minutos estuvo en el horno. Sacamos todo, todo, todo por acá. Ay, quiero comer un poquito. El ajo lo vamos a volver a meter, pero todo esto, acuérdate que es una sopita que va a quedar bien cremosita, le vamos a agregar caldito de pollo. Delicioso. Mira, y la otra vez que estábamos viendo lo... ¿Cuánto tiempo lo voy a cocinar esto? Cuando empiece a hervir, yo lo voy a sacar y lo vamos a licuar para después regresarlo a hervir. Vamos a hacer una especie de crema. Una crema de ayote bien, bien rica, bien saludable. No le estoy poniendo ni mantequilla ni crema como tal. Lo suficiente con el ayote. Porque necesito que tenga ese saborcito delicioso sin meterle mucha grasa. No, y aparte que el ayote está bien amarillito, entonces quiere decir que está divino. Está exquisito. Ahora, el ajo lo voy a regresar porque lo necesito más quemadito, así que el ajo viene de regreso al horno. Ay, déjalo a ese ajo. Le va a dar un sabor delicioso. Ay, déjalo. Mira, y sabes que... Bueno, lo que estábamos viendo un día de esto es de que a la hora de... Y es algo curioso, al momento cuando uno va a cocer, siempre, ¿verdad? El pollo. Me van a cocer. Vos sabes que yo por lo menos yo no le he hecho nada, yo solo pongo el pollo así, porque después cuando uno va a preparar los alimentos es ahí cuando yo he hecho los alimentos. Hay otras personas que no, que le echan ajo, cebolla, le echan salita, otros le echan a naranjadria, para que se ponga ahí según ellos a cocer, pero no es malo lo que hago yo, ¿verdad? No es malo, pero si quieres un caldo que tenga mayor sabor, vos le vas a agregar cuatro elementos principales que no te deben de faltar en un caldo. Dale, dame paciencia. Cebolla, ajo, zanahoria y apio. Pon esas cuatro solamente, es un aroma exquisito y te queda bien aromatizado y bien rico el caldito que estés sacando. No le pongan, eso sí es correcto, ni sal, ni pimienta, ni ningún condimento, porque la salsa o en la elaboración principal es donde lo van a sazonar, a menos que quieran tomarse el caldo. Mirá, Jairo, ¿cuándo te vas a hacer un arrocito a la valenciana? Un arrocito. Un churri, o unos canelones. Vamos a ver qué dice la gente. Antes que se acabe el año. No, tacos no voy a hacer. No, ¿por qué? Ya te dije que tacos no voy a hacer, pero vamos a ver qué dice la gente. Entonces, decime cómo preparar la carnita del taco para hacerlo yo en mi casa. No, tampoco. Qué invidible. ¿Vieron, pues? A ver qué hay más. Cualquier receta busquen en mi Facebook como el Comensal Urbano. Comente, bueno. Como el Comensal Urbano o en VozTV.com.ne Cuando regresemos, vamos a tomar este precioso caldo que tenemos por acá, lo vamos a licuar y vamos a hacer una crema exquisita que ya es el procedimiento final. Nosotros nos vamos con Frida, que ya está viendo de lejos cómo va a quedar esta sopita deliciosa. No quiere sopa ella. Y estamos de regreso en la cocina. Miren, ¿se acuerdan el diente de ajo, la cabeza de ajo que había puesto a hornear que la dejé más tiempo? Ya la sacamos. Ya me adelanté, ¿verdad? Ahora le cortamos la parte de arriba y simplemente lo que hicimos fue apretarla de esta manera y salen toditos los ajitos. Los dientes. Deliciosos, miren, toditos los dientes de ajo. Y como es una sopa con ajo, van toditos, una cabeza de ajo completa. Aquí ya hemos... Un aliento bárbaro. Ya hemos licuado, ya hemos cocido los ajotitos de mantequilla en caldo de pollo. Lo vamos a licuar porque lo que yo quiero aquí es una crema deliciosa. Yo soy aquí el de la... El encargado de la licuadora. Misu Chef. Delicioso, delicioso. El encargado de equipos técnicos del chef. Exactamente. Te digo un hombre bonito, ¿ya viste? Ah, es más elegante. Miren, ¿qué elegante se ve en la cocina? Solo hombres en la cocina. Miren, que este es terreno de macho que se respeta. No hay nadie que moleste. Los sueños de mamá, los sueños de las esposas, el de más todos en la cocina. Macho que se respeta. Todos los hombres en la cocina, las mujeres sentadas en la sala. Nadie molesta. En los sillones. Esperando la comida. Solo falta que enciendan la televisión y se pongan a ver el fútbol. Y listo. Mira, excelente acá. Y vamos a ponerle por su parte. No, no le llenes más. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Ay, Dios mío. Delicioso. Me arrepiento, ya debe ser el de la marcadora. Ahora, por favor, no me hagas mucho desmadre ahí. Tranquilo, tranquilo. Está muy lleno. ¿Vos podés? Dele, tú puedes, tú puedes. Yo sé que puedes. Cuidado, que andate blanco y se te miraría bien un poco de amarillo en la camisa. Sí, estamos pensando. Está muy lleno. Dale un poquito más de potencia. Más de potencia. Necesitamos una turbo. No, está pegada. No, está pegada. Está licuando. Aquí estoy viendo. ¿Estás seguro que está bien? Estoy siempre. Mira, mira cómo me sale la mano. Mira que echa humo. Claro, está caliente. Vamos por acá. No, estamos enteros. No, falta, le falta. Hay que seguir licuando, hay que seguir licuando porque lo que estamos buscando es una crema. A ver, veamos pues por acá. Vamos a tener que reforzarnos. Vamos a darle. En casa más elegante ustedes, ¿verdad? No se están preocupando. Este es cocina de la vida real. O sea, aquí no estamos haciendo cortes. Nada que... Aquí les estoy enseñando los problemas que ustedes van a tener y es que sí. Cuando no esté licuando bien, meta la cuchara. Meta la cuchara y usted revuélvalo hasta que... Riquísimo, correcto. El problema es quién está licuando, ¿verdad? Sí, pero ¿qué crees? Yo solo presiono aquí. Eso es. Hay una técnica para presionar. De verdad. Sí. No se preocupen, después de dos horas de licuador... Ya le vamos a tener lista la cremita. Déjame ver. No, quiere otra vez. Ahí volvemos. No, ya está lista. Ahora sí. Ya estamos listos. Vea que... Ya, ya va. Ya le están dando de baja en el inventario a la licuadora. Mira la licuadora se baja en el inventario. Listo. Vea que rica la cremita. Le vamos a poner un poquitito de agua para que no te... Ah, entonces, esa va a ser más o menos la textura, como gruesa. Es correcto, correcto. Es una crema espesa. Vea que es. Hácelo más. ¿Qué es eso? Listo. Cuidado ahí, te pringa, cámara. Y está deliciosa la cremita de ayota. Ahora, ¿le pueden poner mantequilla? Perfectamente le pueden poner mantequilla, perfectamente le pueden poner crema. Yo he decidido no ponerla. Natural. Decidí hacerla con aceitito de oliva y con especias aromáticas. Ahora, ¿cuánto tiempo la vamos a cocinar? Aproximadamente un minutito más. Después de eso la vamos a servir y va a quedar deliciosa. Me gustaría, ¿sabes con qué? Con culantrito. Sería riquísimo. Le pueden poner las especias que ustedes gusten. Ahora, la quieren un poco más líquida, le ponen un poquito más de caldo de pollo, le pueden poner agua, le pueden poner leche para tener una textura más líquida. Así nosotros la cocinamos un minutito más y cuando regresemos ya vamos a estar nosotros tres, la zona de macho que se respeta, disfrutando esta deliciosa cremita de ayunce.